La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner facilitó la adquisición de créditos en el sector pymes para financiar a los sectores productivos del país a través del sistema bancario, entre ellos el nuevo Banco del Chaco Sociedad Anónima, a través de la línea de créditos y leasing para la inversión productiva. Los préstamos del nuevo Banco del Chaco fueron otorgados a más de 60 micro, medianas y grandes empresas que desarrollan o van a desarrollar su actividad comercial, industrial y o de servicios en la provincia del Chaco para financiar tanto la adquisición de bienes de capital como la construcción de instalaciones. Los montos otorgados por el nuevo Banco del Chaco alcanzan los 115 millones de pesos, financiando un máximo del 70% del total del proyecto con plazos de pago de 36, 48 o 60 cuotas de forma mensual, bimestral, trimestral o semestral. La verdad que es un apoyo muy importante porque apuestan a la producción local, al comercio local y eso es muy interesante porque una PYME no siempre tiene el patrimonio de lo que necesita sacar. Entonces ahí es donde entra el Banco Provincial y trabaja un poco mejor y puede llegar a alguna herramienta más rápido que cualquier otro banco privado. Nos dedicamos hace 7 años al servicio de catering y eventos. Tuvimos la iniciativa, también por pedido de la gente, de poder vender nuestro producto al público todos los días y que no sea exclusivamente ofrecido en cada evento en particular. El proyecto es la puesta en marcha de una pastelería industrial, dejar de hacer dos o tres tortas por día y pasar a producir masivamente para la compra masiva, si se quiere, de la ciudad y poder ubicar nuestro producto en bocas minoristas de toda la provincia. Nuestro proyecto es armar un centro de producción separado del punto de venta. A partir del crédito del nuevo Banco del Chaco, la obra edilicia se encuentra en la primera etapa donde estamos a una altura de Dintel recién y bueno, a partir de finalización de la construcción de este centro de producción, la empresa se le abre un abanico de posibilidades importantes desde franquicias o apertura de sucursales para todo el nordeste, diríamos. Este centro de producción en una primera etapa puede dar trabajo a entre 15 y 20 personas y después considerando cada apertura de local, estamos hablando de 20 personas cada apertura que se pueda hacer a partir de esta base que nos da el centro de producción. Nosotros acudimos al Banco del Chaco porque es una herramienta de financiación muy importante y acudimos debido a que al incrementarse la demanda de nuestros productos vimos la necesidad de obtener un camión. Acudimos al Banco del Chaco y a través del Ministerio de Industria nos dieron una tasa bonificada, una tasa industrial y bueno, fue así donde obtuvimos el segundo camión para nuestra institución. Nuestro objetivo a medio plazo, hoy en día estamos terminando el segundo galpón que ahí estamos haciendo, se va a erradicar la fábrica de sillones y sofás y próximamente estamos empezando el tercer galpón donde vamos a trasladar la parte de carpintería. Gracias a que el Estado Nacional, el Gobierno de la Provincia del Chaco y el nuevo Banco del Chaco trabajan de manera articulada, las empresas que desarrollen sus actividades en la provincia pueden alcanzar sus metas. Le damos crédito al esfuerzo de cada chaqueño. Gobernación Chaco, estamos haciendo historia.